Uno le pones al lado otro uno, se lee 11. Si cuentas los meses de enero hasta noviembre, el número que se da es 11. ¡Cómo acuerdos en eso! Y si te preguntan en qué año estamos, la respuesta también es 11. ¡2011! ¿Qué significa todo esto? En el día 11, 11, 11, presentamos 11 de tus programas favoritos en el especial del 11. El 11 de noviembre, aquí en Discovery Kids. ¡Gracias!